11 minutos para las 12 del mediodía, hoy arrancamos hablando del tema ascensores porque teníamos el dato de que hay problemas en los edificios a partir de los apagones de marzo, parece que se potenciaron y hay muchos que no están en condiciones de funcionar gente que se queda atrapada en los ascensores y lo vamos a consultar a Alejandro Vázquez que es integrante de la Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines Alejandro, ¿cómo está? Rinaldo 7K, se los saluda en radio con vos Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rinaldo, gracias por consultarnos ¿Es verdad esto? ¿Ustedes están detectando más problemas? Sí, sí, hay muchísimos problemas, esto ya viene igual de antes pero con los cortes se acentuaron porque bueno, eso produjo que se hayan quemado motores y otros distintos refactos eléctricos que usa el ascensor ¿Tienen alguna idea de cuántos ascensores hay en Capital, por ejemplo? Sí, sí, el gobierno de la ciudad tiene registrados 80.000 por nuestra Cámara, según nuestros cálculos, está arriba de los 100.000 ascensores en Buenos Aires, en Capital Federal Impresionante, impresionante Sí, sí, terrible Y me imagino que muchas cuestiones deben tener que ver con el costo Yo me imagino que es difícil, a lo mejor tienen dos ascensores, se rompe uno y dicen, bueno, esperemos ¿Cuánto sale el costo normal de revisar un ascensor y ponerlo a punto? Mirá, los ascensores en realidad tienen un abono que se tiene que pagar mensualmente y las empresas conservadoras son contratadas por los consorcios y ellas son las que van haciendo las revisiones El tema es que hoy los abonos están por debajo de lo que debe hacer Hoy un abono tendría que estar rondando los 35.000 pesos No se llega a ese número ¿35.000 por cuánto? Por ascensor Por mes, eso es una vez por mes Por mes Perdón Exactamente, una vez por mes Es una plata, ¿eh? No es una plata, porque si vos analizás que en un edificio que tiene 30 unidades para hacer un número están pagando alrededor de 1.000 pesos, un poquito más por mes y esas mismas personas, por cable, televisión o telefonía están pagando 10.000, 15.000 pesos por unidad Entonces, hacer 30 unidades, estás hablando de 300.000, 400.000 pesos en un edificio por algo que te brinda entretenimiento, satisfacción o poder comunicarte Entretenimiento me mató con eso, ¿cómo se entretiene con el ascensor? No, 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 digo el cable y demás Mientras que el ascensor es el corazón del edificio Y si vos no tenés ascensor, una persona que vive del quinto piso para arriba es prácticamente imposible que se mueva Y ni hablemos si hay personas electrodependientes o personas que tienen alguna discapacidad que no pueden bajar o subir por escaleras Entonces, si vos haces el cálculo, en realidad no es un precio importante y aparte no mueve lo que es las expensas del edificio No es un monto tan... asusta el número y no impacta en las expensas Y vos tenés que tener en cuenta también la responsabilidad que tiene la empresa que realiza las tareas que tiene que tener profesionales que verifiquen las tareas que se realizan Tiene que tener mantenimiento que hace limpieza, engrase, de todas las partes móviles Todos los meses se hace esto Y esto es la seguridad de los que viajan Y es el transporte que más gente lleva en la ciudad de Buenos Aires y en el mundo Alejandro, te hago una pregunta Hay compañías que son, por ejemplo, Otis No sé si existe todavía Sí, en realidad Otis original no, tiene la licencia de una empresa Bueno, pero tiene problemas O sea, a mí particularmente en mi edificio el servicio de Otis fue bastante complicado y eso impacta en la seguridad de, como vos decís, del que sube el ascensor y el que baja Claro ¿Eso por falta del mantenimiento sería? O de calidad de mantenimiento Sí, hay que ver, hay que ver Hay que ver, hay que ver cada caso puntual No podemos decir algo que yo no veo y desconozco Pero sí te puedo hacer en referencias y en general que la falta de mantenimiento implica que el ascensor se rompa más seguido y que las personas que lo utilizan están expuestas a accidentes y cuando vos tenés un accidente no solo se va a tener que hacer cargo ojalá que nunca suceda, ¿no? Pero no solo se va a tener que hacer cargo la empresa conservadora sino se va a tener que hacer cargo el consorcio se va a tener que hacer cargo el administrador también y hay que evitarlo o sea, hay que hacer un mantenimiento preventivo antes que esa ropa Nosotros tenemos un parque de ascensores con un promedio de 60-80 años Es una barbaridad Claro Y pensamos que, como decíamos, es un medio de transporte y es un transporte público ¿Por qué es un transporte público? Si está dentro de tu edificio A vos vienen visitas, viene la gente que te trae los elementos supermercados, etcétera, etcétera Y eso es público Y a vos, la ciudad, te exige que los taxis no puedan tener más determinada cantidad de años Le quiero hacer una pregunta a mi compañera Vázquez, a ver Sí, Alejandro, ¿ha desaparecido totalmente la figura del ascensorista? La persona que acompaña ahí en el ascensor, digamos, que marca el piso Eso pasaba en los públicos Que también te da una seguridad Sí, sí, eso ha desaparecido porque la tecnología los ha reemplazado Antes era a manivela Claro Era con una manijita que lo subía y paraba y nivelaba Hoy en día ya se hace automático Sí, sí, prácticamente lo recuerdo haber visto Preguntas concretas ¿Qué pasa cuando una persona se queda encerrada en un ascensor? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo Quedarse adentro, llamar a la empresa conservadora Y adentro del ascensor va a estar más segura que intentando salir por sus propios medios De hecho, es uno de los accidentes fatales que más se produce en el intento de auto-rescatarse O que te ayude alguien a rescatarte Porque es bastante complejo Tenés un hueco abajo que si vos estás en un décimo piso tenés 30 metros de altura Claro Tremendo O sea que no hay que tratar de salir, hay que quedarse adentro No, no te va a faltar oxígeno, no te va a faltar aire No te va a faltar nada Vos ahí tenés que, en el ascensor Va a estar el número de teléfono de emergencia de la empresa conservadora Tenés que llamar ahí Y la empresa va a venir a rescatarte Hay que tener en cuenta que las empresas conservadoras A diferencia de bomberos Que también es otra que podés llamar para que te rescaten Nosotros no tenemos una sirena o un libre tránsito ni estacionamiento Entonces tenemos que ir con el tránsito que nos toque en la ciudad Tenés suerte que no te toque una marcha Tenés que respetar los semáforos Y después tenés que encontrar un lugar donde estacionar para poder rescatar a la persona Todo eso los bomberos no, eso lo hallé más rápido Usted dice llamar por teléfono Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Usted dice llamar por teléfono Pero hay señales, en muchos lugares no hay señales en el ascensor Bueno, si no, también hay una alarma Claro Que se puede accionar para que otra persona que esté afuera El encargado El encargado, quien sea, llame Está bien Que llame a las empresas Sí, sí ¿En qué promedio, digamos, qué cantidad de accidentes anuales hay por día? Por año, digo, aproximadamente Por año Y mirá, hay variaciones Pero hay bastantes accidentes Lo que pasa es que muchos no salen Algunos son mortales y otros no No te puedo precisar una cantidad Pero el ascensor, cuando te caes por el hueco Es prácticamente mortal Claro, claro Lo otro que ha desaparecido es la puerta tijera, ¿no? Eso está prohibido en Capital No está prohibido todavía Ahora salió una legislación del gobierno de la ciudad Una resolución, en realidad Que da un plazo de tres años para sacar las puertas tijeras Y da una serie de distintas formas Puede ser puerta tablilla, puerta placa Unos sensores Este, que son Realmente poner eso es irrisorio O bajar la velocidad del ascensor Alejandro Que en los electromecánicos viejos no se puede Alejandro, una pregunta ¿Qué probabilidades existe de que se te caiga el ascensor? ¿Viste? Que pega y que te caiga Que golpea Que se suelte Es alta la probabilidad Porque uno tiene esa Esa sensación de que Mirá Hagamos este razonamiento simple Si vos tenés un buen mantenimiento Y siempre se recomienda que sean empresas de las cámaras O de las cámaras Este Porque van a tener un respaldo Para estar en una cámara tenés un respaldo Y capacitaciones constantes Para que un ascensor se caiga Tiene que estar muy mal mantenido Y así todo sucede Este Lo importante es tener una empresa Que te haga el mantenimiento Y cuando la empresa te diga Hay que hacer determinadas tareas Hay que hacerlas Es lo mismo Como cuando vos tenés Tu vehículo particular Que te vas a la costa Vos haces un chequeo Los ascensores Se hacen chequeos los meses Y se pasan informes de trabajo Para hacer Y a veces Pasa Y muchos de los consorcios Que primero Prefieren hacer lo estético Que arreglar lo que es El ascensor Entonces tenés un control Claro Tenés un control De 90 años Con una cabina toda en acero Y espejos Hermosísima Y el control capaz Que tiene 80 o 90 años Claro Que es el que lo mueve Que es el cerebro ¿No? Claro ¿Uno se puede dar cuenta Si el ascensor está fallando? Por ejemplo Si se mueve bruscamente Cuando para Esas cosas Son señales De que el ascensor Son señales Sí Algunas sí Otras no Pero bueno Para eso están Los encargados Que se les avisa Y ellos se van a encargar De comunicarle A la empresa conservadora La empresa conservadora Va a ir y va a revisar Estas irregularidades Y bueno Verificarán el estado Que está ahí Si puede seguir funcionando O no Para eso estamos nosotros Justamente ¿Y hay que respetar El número de gente Que dice en general? Hay que respetar El número de gente Y peso Claro Porque si vos ves Los carteles Te dice Tres personas O 225 kilos Y está calculado En función A 75 kilos Mi caso en particular Yo lo supero un poco Pero son 225 kilos O tres personas O cuatro personas Y 300 kilos Claro Pero hay que Las dos cosas Hay que tener en cuenta Muchas veces Dicen No, hay tres personas Y bueno Son de textura grande Y bueno Estamos superando Los 225 kilos El ascensor Se pasa para abajo Para desniveles Bueno Hubo un caso En Rosario Se subieron como 11 muchachos Una fiesta arriba Y se cayó el ascensor Mira Sí, eso En realidad no se cayó Se pasó Por exceso de peso No es que se cae Se va para abajo Sí Pero bueno Hubo fracturas Por suerte Es raro que un ascensor Se caiga Se caiga y se estrelle Contra el piso En general lo que pasa Es que se pasa ¿No? Se pasa generalmente Tiene seguridades Que si están funcionando De forma correcta Lo va deteniendo Pero si vos tenés Muchas veces pasa En un ascensor Vení, entra Dale Que nos amuchamos Un poquito Y entra uno más No, está mal eso Está mal Porque el ascensor Tiene una capacidad De carga Entonces Si vos le pones 10 personas Y te dice Que pueden entrar 4 Y estás superando El kilo El kilaje En el doble De lo que puede Y el ascensor Se va a pasar para abajo Y va a pegar Y te va a dar Un sacudón fuerte Y bueno Y algunas personas Sí, a veces Se fracturan los tobillos Se fracturan las rodillas Pasa, pasa Lamentablemente pasa Bien Gracias por atendernos Alejandro No, por favor A disposición Para lo que necesiten Y gracias a ustedes Por darnos este espacio Bien Y prevenir mejor ¿No? Siempre a todos Hay que estar atentos Siempre a prevenir Están las empresas Que háganle caso Hagan los trabajos Que las empresas Les están diciendo Porque es importante Y el ascensor Les vuelvo a decir Es el corazón Del edificio Y la responsabilidad De todos Bien Gracias por atendernos No, por favor Gracias a vos